¿Qué es la comisión? No se puede tener una idea exacta ni aproximada de lo que está ocurriendo aquí. Esto es un megaproyecto que se puede apreciar la organización, la profesionalidad y impresiona todo el conjunto de obras, desde el puerto hasta las facilidades para el carbón y los edificios principales. De manera que incluso yo he sugerido que no voy a hablar yo solo, cada uno de los miembros de la comisión que estamos aquí dará sus impresiones. Pero yo personalmente estoy muy complacido de haber venido y agradecido de las atenciones. De una magnitud de recursos, de más de 50 mil millones de pesos que todos los años se pierden. Entonces estamos hablando de algo que va a ayudar a que este país eche hacia adelante y por eso nosotros estamos solicitando todo el apoyo a este proyecto. Ahora bien, nosotros estamos encargados de investigar, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso tuvimos que venir acá, de investigar el proceso de licitación y adjudicación. Son dos cosas totalmente diferentes a las cuales me he referido. Tenemos que saber lo siguiente. Cada día que este proyecto se retrase, le representa a la empresa distribuidora un aumento de su déficit de 20 millones de pesos. Socios y alquilados de Odebrecht. Hay que ver incluso un póster que hay, un banner, donde dice Odebrecht, Grupo Estrella y Compañía, y César Sánchez, 350 mil en la corporación mensual. Así sí es bueno. Así sí es chulo. Solo decirle que mientras aquí Danilo está tratando de encubrir a Odebrecht, miren, en Ecuador acaban de retenerle el pago por 40 millones de dólares a Odebrecht, la fiscalía, se lo incautó. Acuérdense lo que le dije ayer en Marruecos, los japoneses están construyendo dos plantas, ¿verdad? Que una sola, de última tecnología de carbón, que una sola genera más del doble de la que están haciendo aquí, por 1.800 millones. La de aquí, que las dos juntas no llegan a una de allá, 2.040 millones. Solo para que ustedes sepan eso. Danilo Medina, algún día tendrá que sentarse a explicarle a este pueblo, la trampocería que nos está haciendo pagar. Nos vemos mañana. ¡Gracias!